Las cosas que dije no tienen sentido No puedo detenerme Ponerme a pensar Si el doble luna es su vuelta invisible La noche seguro que me alcanzará No es que tu mirada me sea imposible Tan solo es la forma como caminas Vamos, cariño, que todo está bien Esta noche cambiaré Te juro que cambiaré Vamos, cariño, ya no llores más Por mucho bajaría el sol Me hundiría en el mar Y esto parece mal para mí Suena como un crimen lo que tú me has hecho Deberías ir a parar a la prisión Suena como un crimen que me hayas mentido Que hayas engañado a este corazón Siguiendo la luna no llegaré lejos Tan lejos como se pueda llegar Son casi las cuatro de la madrugada Mi casa brillaba Mi casa brillaba Por mucho bajaría el sol Por mucho bajaría el sol Me hundiría en el mar Y esto parece mal para mí Y esto parece mal para mí Y esto parece mal para mí Por mucho bajaría el sol Para mí